En el video anterior me había explayado un poquito más acerca de los proyectos de investigación. La otra opción que ustedes tienen para encargar vuestro proyecto de graduación es la realización de un proyecto, de una producción audiovisual acompañada de un ensayo argumentativo. Esta es la forma en que está descripto en el reglamento de trabajos de graduación. ¿Qué significa esto? Es bastante sencillo. La producción audiovisual puede ser cualquier clase de producción audiovisual que a ustedes se les ocurriera encarar. En estos casos siempre nosotros aconsejamos que justamente sea algo accesible, que sea una producción que ustedes puedan realizar. No tiene ningún sentido plantearse como trabajo de graduación, como tesis, una producción demasiado ambiciosa. Digo, no tiene sentido si ustedes quieren recibirse, que es lo que todos nosotros queremos que ocurra, y recibirse pronto. Si se plantean hacer un largometraje de ficción de un drama histórico ambientado en el 1800 con reconstrucción de época y con escenas con cientos de extras, y no va a ser posible. O por lo menos no en un tiempo racional, y salvo que quien quisiera encargarlo tuviera a su disposición un presupuesto enorme para poder realizarlo más o menos rápido. Pero en general lo que vamos a plantear y a sostener es que ustedes elijan dentro de lo que les interesa, lo que los apasiona, todo aquello que los moviliza a hacer, que piensen que pueden encarar que les dé la satisfacción de dedicarle tiempo, trabajo, energía, recursos incluso, a realizarlo para con eso recibirse. Y que a la vez sea factible en un tiempo razonable. Entonces, ¿cuál va a ser esa producción audiovisual? La van a definir ustedes. En el trabajo de la cátedra, la idea es que durante el nivel 4, nosotros trabajamos fuertemente sobre eso, sobre acompañarlos en la elección de ese proyecto audiovisual. Que ustedes puedan ponerse a prueba ustedes mismos, darse cuenta si es factible o no, si tienen la energía para llevarlo adelante, si los moviliza, si con todo eso van a lograr llevarlo a cabo. Y a la vez encontrar los modelos de producción posibles, los recursos, las estrategias para llevarlo a cabo. Puede ser cualquier tipo de obra audiovisual, de cualquier género, puede ser un cortometraje, un medioometraje, un largometraje, de ficción, documental, animación, pero también puede ser una instalación, una muestra fotográfica, un trabajo comparativo. O sea, hay todo aquello que ustedes, hay por supuesto, desde el rol que ustedes elijan encararlo. Suele ser bastante habitual que entre los estudiantes que llegan a nuestra cátedra, suele haber muchos de la orientación de montaje, por ejemplo. En el caso de montaje, ustedes pueden elegir, como trabajo de graduación, montar, hacer el montaje de la obra de un compañero. Montar un cortometraje o un largometraje, que eso sea vuestro trabajo de graduación. O también pueden perfectamente elegir una, dirigir ustedes una obra. Y esto es muy importante, la orientación que ustedes han elegido y que están cursando, no los determina acerca del trabajo de graduación. El trabajo de graduación puede ser aquello que ustedes deseen que sea. La orientación, por supuesto que les da más herramientas quizás para una tarea que para otra. Pero perfectamente pueden elegir, graduarse, por ejemplo, dirigiendo un cortometraje, aunque vengan de la orientación de montaje, o de producción, o de guión, o de fotografía y cámara. O sea, no hay inconveniente con eso. Por lo cual, el único limitante que ustedes se definan a encarar una tarea que puedan llevar adelante. Y les decía que esa producción audiovisual, el reglamento dice que tiene que venir acompañada de un ensayo argumentativo. Este ensayo argumentativo puede tener varias formas. También lo exploraremos. En general trabajamos sobre eso en el nivel 5. Antes no, porque no tiene sentido si todavía no han definido el trabajo de graduación. Pero lo que les anticipo es que es un ensayo que suele tener unas 20, 30 páginas, donde en algún formato que les quede cómodo y donde se sientan cómodos escribiendo, den cuenta del trabajo que han hecho. Es simplemente eso. Es como un cuadernillo que acompaña a la producción audiovisual. Y que es lo que los jurados de esa mesa de defensa de trabajo de graduación van a recibir anticipadamente junto con vuestra obra audiovisual. Y es también lo que ustedes van a defender en ese momento. En el momento de la defensa del trabajo de graduación. Dicho esto, ustedes pueden elegir el trabajo de graduación, tanto de un trabajo de investigación o de un trabajo de una producción audiovisual que esté acompañada de un pequeño ensayo argumentativo. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar en lo concreto? Nosotros trabajamos habitualmente, desde hace ya varios años, con una plataforma de educación a distancia que se llama Edmodo. Nosotros, en esta particularidad en la que estamos, que se ha establecido desde el rectorado de la universidad, la utilización de esta plataforma Eva, de esta plataforma Moodle, de educación a distancia, nosotros lo que hemos acordado es seguir utilizando esta plataforma para el contacto, digamos, fluido, administrativo, en donde ustedes vayan pudiendo entrar y ponerse al día y nosotros tener constancia de vuestra participación. Y lo que tiene que ver con las asignaciones, lo que serían los trabajos prácticos y además de eso, mucha información que nosotros les volcamos permanentemente, vamos a continuar haciéndolo por la plataforma Edmodo, que era la que venimos utilizando hace muchos años y que ya la tenemos muy puesta a punto. Esa plataforma, para los que no las conozcan, es muy sencilla, simplemente van a entrar por www.edmodo.com y eso los va a llevar a esta pantalla de inicio. Aquellos de ustedes que ya la hayan utilizado alguna vez tendrán un perfil registrado en la plataforma si tienen un perfil van a entrar y se loguean con vuestro perfil si no se registran. Al registrarse lo que les pedimos e incluso si ya tienen un perfil anterior les pedimos también que lo mejoren en cuanto a que el perfil tenga vuestro nombre y apellido no utilicen nicks por favor porque después si se ponen mariposa azul o Stanley Kubrick no va a ser muy difícil luego de rastrearlos para poder evaluarlos. Por favor, nombre y apellido por favor, una foto clara que los identifique en este caso más que nunca habitualmente cuando teníamos cursadas presenciales y que esperemos ver a tenerlas en algún momento poder vincular vuestra cara a vuestro perfil en la plataforma es muy importante. En estos casos vamos a tardar un poco en vernos las caras personalmente pero igual estemos preparados para eso suban en su perfil una foto clara y donde se los vea y podamos reconocerlos. Y por último no dejen de cliquear en la opción que les indica recibir las notificaciones por mail así cada vez que nosotros subimos algo a ustedes les llega un mail de la plataforma notificándolos si no se van a perder muchas cosas porque tanto en esta época de cursada virtual como cuando lo hacíamos normalmente en épocas presenciales nosotros solemos subir a la plataforma mucha información no solamente de consignas para trabajos prácticos o de clases sino que también cada cosa que nos va llegando de información que tiene que ver con posibilidades de concursos fondos convocatorias festivales y demás lo vamos subiendo a toda la plataforma con lo cual está bueno que estén informados y vayan siguiéndola por ahí yo voy a enviarles en las próximas horas a vuestra dirección de mail la invitación de Edmodo para loguearse en la clase y al loguearse en la clase van a empezar a tener acceso a todo el material que va a estar disponible ahí en la primera entrega vamos a hacer una primera asignación que es este informe que le vamos a pedir muy sencillo de estado de situación donde nos cuenten quiénes son y qué quieren encarar si es que lo saben y si no si no saben qué quieren hacer trabajo de graduación por lo menos alguna idea acerca de vuestras inquietudes y vamos a agregar también una segunda consigna que va a tener que ver con algo que está preparando Marcello que es para acompañarlos en la exploración y posible presentación a dos becas que se han lanzado en este momento una del Fondo Nacional de las Artes y la otra del Fondo Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para acompañar a los creadores en este caso realizadores audiovisuales en esta época de poca disponibilidad de recursos para poder tener una ayuda excepcional para encarar vuestras obras todo eso va a estar en la plataforma Edmodo vamos a también dar una noticia de eso aquí en la plataforma Eva pero les vamos a pedir que se vayan actualizando y de aquí en más vayamos teniendo un uso fluido de ambas plataformas de ambas Gracias.